TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Asediados, grupos criminales y de narcotráfico tienen a los municipios de Frontino y Dabeiba afectados. Comunidades religiosas denuncian preocupación y hacen llamado a las autoridades. Niños caminantes, al país han llegado 338 niños migrantes venezolanos quienes perdieron a sus cuidadores por la pandemia. Están en la búsqueda de sus padres. De comiso, la policía Antioquia halló en dos vehículos más de 1.600 kilos de marihuana que iban a ser comercializados en el Valle de Aburrá y municipios cercanos. Bloqueada Derrumbe entre Uramita y Dabeiba mantiene interrumpido el paso en la vía a Urabá. Vehículos y personas intentan cruzar por encima del deslizamiento. Estudian riesgo Tres cerros en Jericó serán analizados para determinar el nivel de riesgo que representan para la población en época de lluvia. Entrenamiento Más de 400 personas, integrantes de 15 fuerzas aéreas del continente, participan de una serie de prácticas que buscan compartir experiencias en el rescate de personas en diferentes fenómenos naturales. Telealimentón Hoy el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín adelanta una jornada de llamadas para recibir donaciones en especie y en efectivo que busca beneficiar a las personas que aguantan hambre en Antioquia. Pruebas Saber 11 Este fin de semana más de 83 mil estudiantes presentan las pruebas de estado de manera presencial. Autocuidado En Colombia, entre 2020 y 2021, hubo un incremento de 2.803 casos de infecciones de transmisión sexual derivadas del VIH. En el Día de la Salud Sexual, se hace un llamado a la responsabilidad sobre este tema, que afecta a más de un millón de personas en el mundo. Acompañamiento La Gobernación de Antioquia, junto a la Alcaldía de Medellín, ofrece los diferentes servicios de las administraciones, departamental y municipal, en el corregimiento San Sebastián de Palmitas. Y en deportes, orgullo sin límites, con 24 medallas, Colombia cerró su mejor participación en la historia de los Juegos Paralímpicos. Pesa a DJ Ibérica, con enojo y abandono, Miguel Ángel López sucumbió en la penúltima fracción de la Vuelta a España y le dijo adiós al podio. Bernal cedió el liderato en los jóvenes. Detalles en minutos. Sin Andrés Felipe Andrade por molestias físicas, Colombia entrena en Asunción, en busca de una nueva victoria por eliminatorias ante Paraguay. Y en la sección del entretenimiento. Alrededor de 40 reposterías de la ciudad crearon un momento dulce para que los paisas prueben innovadores postres en la feria gastronómica Dulce Manía. 120 niños y jóvenes de Medellín con producciones fotográficas y audiovisuales participan del Festival Internacional de Cine Afro. Los detalles en minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video